Es un buen equipo, se ha reorganizado otra vez con respecto a la temporada pasada, querrá estabilizarse, querrá encontrar su espacio y es un equipo que te hace trabajar como todos los de la categoría. Con lo cual es un partido muy competido, muy exigente y en el que vamos a tener que acercarnos mucho a lo que venimos trabajando.